La verdad que muy contentos, un desafío nuevo, creo que es importante para mí también lo personal, para la familia que ya llegamos el día de noche, así que hoy ya empezamos con la revisión médica, que es lo importante también para el club, ya estamos a la orden, así que vamos a esperar que el día de hoy se solucione todo lo que falta ya para poder firmar y ya poder integrarme al plantel. Se resolvió todo muy rápido, te pregunto si pudiste hablar con Diego Coca, cómo fue que se ha resuelto todo y con qué expectativas obviamente te sumas a la academia. Sí, con Diego hemos hablado, hablé antes de venir para aquí, con el ayudante, también con Mauro, que estoy más en contacto, que estuvimos juntos en México, así que con mucha ilusión, mucha expectativa también de afrontar este nuevo desafío, este nuevo reto con un gran club, así que tratar de ya firmar y estar a la orden, que es lo más importante, ir conociendo a los compañeros, que es lo principal, y tratar de ponerme la orden para jugar, que es lo que uno quiere. Ariel, compañeros, los escucha, Egidio de Barrios. Bueno, sobre esto, gracias Chicho, gracias Egidio, buen día. Sobre esto que te preguntaba Chicho allí, arrancamos este contacto, porque para nosotros fue una incorporación muy rápida, una negociación rápida, pero no sé si ya te habían llamado hace un tiempo, o apenas te llamaron, entendiste que tu deseo era el fútbol argentino, te motivó Racing y rápidamente viajaste. Sí, sí, creo que estuvimos en conversaciones rápido, creo que ahí con la gente que está representando Melo, lo hicieron bastante rápido también. Al ser jugador libre, creo que eso fue factor fundamental también, así que cuando salió la posibilidad de Racing, bueno, no lo dudamos en ningún momento, hablamos seguida con Mavro, que es el ayudante campo, y bueno, ya nos pusimos a darle para adelante y tratar de cerrarlo lo antes posible para incorporarme. No digo que sea una cuenta pendiente, pero sí un viejo anhelo por ahí, Egidio, jugar en un equipo grande de la Argentina, en un fútbol competitivo como el nuestro. Sí, yo creo que sí, venir a un equipo grande de la Argentina es fundamental, yo creo que están haciendo las cosas muy bien, un fútbol competitivo, así que, como te digo, es un desafío en lo personal, un desafío nuevo, yo creo que para el grupo también, yo creo que se afrontan tres torneos, si no hago el mal recuerdo, y estás a punto de jugar un cuarto torneo también, depende de unos resultados nada más, así que hay que estar pensando en lo que viene y tratar de ya integrarse, que es lo más importante, y tratar de conocer al grupo a fondo, que vamos a estar un largo rato con ellos. Creemos que coincide con su representante, tiene el mismo representante, vos y Naitán Nández, el volante de Peñarol que también busca Racing, te preguntamos si sabés qué tan factible es su llegada, y nosotros lo tenemos bien visto y muy bien catalogado, aquel sub-20, y de algunos partidos, sobre todo de Copa, ahora con Peñarol, contanos qué tipo de futbolista es para vos. Sí, es un gran jugador, la verdad que es un muchacho joven también, tiene mucho por delante, está apareciendo en la selección mayor también, que es lo importante, así que el mismo representante que está trabajando conmigo, está con él, yo creo que ya de eso se va a encargar el representante, si es que va a venir o no, pero bueno, es un jugador joven y con mucho futuro también por delante, así que hay que mirarlo y aprovecharlo. Vas a percibir desde adentro ahora de la Argentina, lo que se viene del choque de eliminatorias, también Egidio, hablabas recién de la selección, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que ya dentro de poco tenemos eliminatorias, son cosas importantes también para nuestro país, para Argentina también, creo que venimos en una posición muy importante, esperemos que siga así de aquí al final, sabemos que las eliminatorias son muy complicadas, no puede descuidarte en ningún momento, y bueno, tenemos un clásico de por medio, así que hay que prepararse de la mejor manera para afrontarlo. Tengo la información también de que Pablo Beltancurde, tu representante, es quien maneja a Polenta, que es otro de los jugadores que pareciera puede llegar a venir a Boca, ¿tenés esa información también? ¿Por ahí se suman varios uruguayos al fútbol argentino? No sé si va a llegar, no estoy al tanto de eso, creo que me focalicé más en lo mío, tratar de que se cerrara todo rápido, tratar de que podamos solucionar la situación nuestra contractual rápido para poder firmar, pero no estoy al tanto del tema de Polenta. Muy bien, muy bien. Egidio, muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande, las órdenes. Egidio, ya estás en competencia, venís entrenándote en tus vacaciones para ponerte rápidamente en las órdenes, y si el Diego Coca te considera quizás para el partido tan importante del jueves. Sí, yo ya vengo preparando, estaba entrenando, es decir que en las vacaciones también justo se cruzaron los partidos amistosos de fecha FIFA, así que no he parado casi nada, así que tratar de que podamos firmar el día de hoy, tratar de cerrar lo antes posible ya para estar en las órdenes, después dependerá del cuerpo que tenemos.